Bueno, quizá lo necesitabas. ¡Cállese! La verdad siento pena por Escanor por haberse comido tu pie. Ese debe ser el estanque. Hay que lavarnos o se nos quedará pegado. ¿Tú qué? Come sobras. ¿Por qué no te comes eso y ya? ¡No puedo comer lo que no alcanzo con mi boca! ¡Mira qué es eso! ¡Guau!